¿Qué es el Congreso de la Recomposición Salarial? Nación marcó la postura de que los porcentajes iban a ser así para que sigamos la charla y podamos ir viendo si realmente se hace una recomposición salarial de lo que se viene pidiendo y que se ajuste a la canasta básica de la cuenca o que se ajuste a la inflación que vamos teniendo. Más allá de eso, pensamos que desde este mes aparentemente el 5% vendría incluido en el sueldo. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar? El hecho también de que seguimos sin medidas de fuerza hasta una nueva reunión que vamos a tener que es el 12 de agosto y también otra vez con Nación, consejos y representantes de los dos gremios y ahí ver si realmente ya podemos largar también el tema del cronograma de las titularizaciones que es algo que está pendiente.